¿Entrando en Escoca para encontrar compañía? Sean bienvenidos, Escoca. En primer lugar, recordar que Escoca nunca interviene en la comunicación entre el anunciante y el solicitante del servicio. Esto es lo primero que debes saber cuando entras en Escoca.com. Por lo que si recibes un mensaje de un supuesto encargado jefe de Escoca que te pide dinero a través de extorsiones y amenaza por haber hecho perder el tiempo a sus chicas, no somos nosotros. No somos un bordel. Las personas que aquí se anuncia no trabajan para nosotros. Somos una plataforma internacional de anuncios clasificados para adultos donde las personas publican sus anuncios libremente. Lo que deberías hacer en caso de recibir comunicación de este tipo es denunciar a las autoridades y contactar con nosotros enviando un email, atención al cliente. La seguridad de todos los usuarios de Escoca es una prioridad para nosotros. ¿Qué estáis esperando? Entra en Escoca.com, la mayor plataforma de anuncios clasificados para adultos. Y recuerda, estamos en 26 países. Si te suscribes, me regalas un like y activa la campanita, no perderás ninguno de nuestros videos.